Voy a poner música Órale pues, pero no vayas a empezar con tus chingaderas Cabrón No, cabrón ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? Yo no voy a estar escuchando tus chingaderas A ver, quítame esto Ah, pero pues eso es lo que me gusta que tiene No, hijo, eso no sirve, mira, esto sí es música Salieron de San Isidro ¡Oh, oh, oh! Esto sí es música, picao ¿Eh? Ponte chingón, hijo